Muy buenos días a todos y bueno, me encuentro aquí en el canal, vamos directo hacia Plaza Venezuela para atender un envío de nuestros amigos de Fix y Veggie, así que ¡Adiós! Bueno y aquí estamos con Rob Gaby que vamos a llevar esta entrega sorpresa, esperemos que lo disfruten, abajo está el enlace a Fix y Veggie para que les gusten de la comida, de ganas que prepara Rob Gaby y bueno, sí vamos Rob Gaby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de esta caminata que me hice en el video anterior, bueno, pues llegué a la casa, full reventado, full cansado, pero está mi salud. Ya logré reemplazar las tripas, esperemos que ya no nos den más dolor de cabeza y bueno, ahora debo de haber hecho la entrega para Fix y Veggie, estamos haciendo una entrega por la tarde. Entonces, vamos a dirección a Santa Fe. Vamos a dirección a Santa Fe. ¡Suscríbete al canal! 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 No les prometo si les traigo ese video. ¡No les prometo si les traigo ese video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.